Bien, vamos a hablar hoy del diagrama de actividades y en particular de la utilización que se le puede dar al diagrama de actividades para modelado de flujo de trabajo. Tanto para el flujo de trabajo de la propia empresa desarrolladora de software, lo cual es útil en gestión de proyectos, como para el modelado del flujo de trabajo de la empresa cliente cuando queremos hacer un modelado del negocio del cliente. ¿Qué es un diagrama de actividades? Bien, un diagrama de actividades es fundamentalmente un diagrama de flujo que muestra el flujo de control entre actividades. Un diagrama de interacción muestra objetos que se pasan mensajes, un diagrama de actividades muestra las operaciones que se pasan entre los objetos. Actividad es un estado con una acción interna y una o más transiciones de salida que preceden a la terminación de la acción interna automáticamente. Las actividades producen una acción que está compuesta de procesamiento o computaciones atómicas ejecutables que producen un cambio en el estado del sistema o la devolución de un valor. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un diagrama de actividades bastante simple con un estado inicial. Se trata de la construcción de una vivienda o la toma de decisión para la construcción de una vivienda. Primero tenemos que disponer de un solar, contratar un arquitecto, obtener plan y presupuesto de obra. Aquí tenemos una bifurcación donde si el presupuesto no es aceptado volvemos a ser otro plano y otro presupuesto de obra. Y en otro caso tenemos que en paralelo construir la casa e intentar de vender la casa. Y finalmente viene la promoción de la vivienda y el estado final. Podemos discrepar un poco con este ejemplo, que lo mismo no es del todo correcto, pero nos da una idea de cómo funciona un diagrama de actividades. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los componentes de un diagrama de actividad. El diagrama de actividad tiene estados de actividad y estados de acción. Un estado de actividad es un elemento compuesto cuyo flujo de control se compone de otros estados de actividad y de acción. Un estado de acción es una ejecución de una acción atómica, no pueden descomponerse. Se supone que es una tarea mínima. Y la aparición de eventos no puede interrumpir su ejecución. Es decir, es una acción atómica que se ejecuta de una vez. Generalmente se considera que su ejecución conlleva un tiempo insignificante. El símbolo que se utiliza es este que vemos aquí. Es como una especie de óvalo. Pueden definirse otro tipo de estados, estados iniciales y finales. El estado inicial se marca con un círculo relleno color negro y el estado final con un círculo relleno y otro círculo alrededor. Siempre tiene que haber un estado inicial y debe de haber al menos un estado final en un diagrama de actividad. Transiciones. Bien, las transiciones son una relación entre dos estados que indica que un objeto en el primer estado realizará ciertas acciones y pasará al segundo estado cuando ocurra un evento específico y satisfaga ciertas condiciones. Esto para que se produzca la transición. Se representa mediante una línea dirigida del estado inicial al siguiente. Así que tenemos estado inicial, una línea y estado final. Podemos encontrar diferentes tipos de transacciones. Secuencial o sin disparadores, bifurcación y división y unión. La transacción secuencial o sin disparadores es cuando al completar la acción del estado origen se ejecuta la acción de salida y sin ningún retraso el control sigue por la transición y pasa al siguiente estado. Es decir, terminamos una tarea y pasamos inmediatamente a la siguiente sin dilación y sin cuestionamiento alguno. En el diagrama se simboliza así. Tenemos estado 1, estado 2, acción 1, acción 2 y una transición que es una flecha o una línea que comunica los dos. Bifurcación. Especifica caminos alternativos elegidos según el valor de alguna expresión booleana. Las condiciones de salida no deben solaparse y deben cubrir todas las posibilidades. Pueden utilizarse para lograr el efecto de las iteraciones. Y este sería el ejemplo. Por ejemplo, hay diferentes formas de dibujarlo. La más habitual es utilizando un rombo. Hablamos de expresiones booleanas, pero se puede utilizar una lógica de tres estados, por ejemplo. Podemos tener una actividad y luego una bifurcación que pregunte si el valor es mayor, igual o menor que cero, por ejemplo. Y según eso elegiré el camino. Otra forma de dibujarlo es sin utilizar el rombo. Es menos habitual. Personalmente prefiero la otra anotación. Que es un poco más explícita. En el cual de una misma actividad salen diferentes caminos con la condición al lado de la transición. Luego tenemos división y unión. Permiten expresar la sincronización o ejecución paralela de actividades. Esto es muy importante cuando queremos expresar paralelismo en la ejecución de tareas. La sincronización o unión es cuando dos tareas paralelas se juntan en un momento dado, que es el punto de sincronización, y una vez que las dos se completan, se continúa por un único camino. La ejecución en paralelo o división es cuando venimos de una única actividad y pasamos a ejecutar dos o más actividades en paralelo. Que quede clara la diferencia entre la bifurcación, donde lo que tenemos es una alternativa, y elegimos camino A, B, C, y la división o unión, donde lo que tenemos es paralelismo. Y al producirse una bifurcación se ejecutan ambos caminos, no alternativamente uno u otro, sino que se ejecutan los dos o los tres, o los que sean en paralelo. Conceptualmente las actividades invocadas después de una división son concurrentes. Aunque en un sistema real en ejecución estos flujos pueden ser realmente concurrentes, dando sensación de concurrencia real. Por definición, en la unión los flujos entrantes se sincronizan, es decir, cada uno espera hasta que todos los flujos de entrada han alcanzado la unión. Para expresar otro tipo de unión se pueden utilizar valores etiquetados. Y tenemos estos casos especiales, que no son muy frecuentes, pero que se diferencian un poco de la unión habitual. La unión con AND lo que quiere decir es que se tienen que ejecutar los dos caminos, la unión con OR quiere decir que puede ser uno u otro los dos, y la unión con EXOR es uno exclusivamente. Aquí se rompe un poco la definición esa de paralelismo, cuando tenemos que ejecutar de forma condicional uno u otro. Para expresar que la actividad subsiguiente se realiza múltiples veces se utiliza el asterisco. El asterisco indica una iteración de la actividad que sigue. Otro elemento más que tenemos en los diagramas de actividad es lo que se denomina calles, dependiendo del país se le cambia de nombre. Se puede llamar calles, andaribeles o carriles o en inglés el nombre swim lanes. El nombre viene derivado de como se le llama a las calles o a los andaribeles de las piscinas, swim lanes, que están divididas en caminos. Las calles en realidad lo que nos permiten es dividir el diagrama de actividad en franjas, normalmente verticales, si el diagrama va de arriba hacia abajo, y separar las actividades por categorías. Es como si fuera un segundo nivel de diagrama. Es decir, un diagrama superpuesto al otro diagrama. Siempre puedo hacer el diagrama de actividad sin calles, pero cuando agrego calles lo que estoy haciendo es catalogando las actividades según alguna categorización. Por ejemplo, se puede decir que estas actividades son del departamento de ventas y las otras son del departamento de compras o del almacén o de otro departamento. Es una clasificación. Y así lo vemos en este ejemplo. Así que las calles permiten ver quiénes son los responsables. Por ejemplo, pueden servir para cualquier otro tipo de clasificación que queramos hacer de las actividades. Quiénes son los responsables de realizar las distintas actividades. Especificar qué parte de la organización es responsable de una actividad. Cada calle tiene un nombre único dentro del diagrama. Puede ser implementada por una o varias clases. Las actividades de cada calle se consideran independientes y se ejecutan concurrentemente a las de otras calles. En este ejemplo que vemos aquí tenemos una calle para las actividades relacionadas con ventas y otras para las actividades relacionadas con almacén. Hemos dicho que se puede hacer el mismo diagrama de actividades sin calles, pero al hacerlo con calles estamos solapando otro diagrama que nos da otra información. Y a veces eso dificulta el dibujo, porque tenemos que buscar la forma de que las actividades caigan en el carril o en la calle que queremos. Así que tiene alguna dificultad gráfica adicional el incluir o agregar calles a un diagrama de actividad. Luego tenemos los objetos. Un objeto es una manifestación concreta de una abstracción o instancia de una clase. El flujo de objetos permite mostrar los objetos que participan dentro del flujo de control asociado a un diagrama de actividades. Junto a ello se puede indicar cómo cambian los valores de sus atributos, su estado o sus roles. Y aquí tenemos un ejemplo de flujo de objetos. Donde tenemos una actividad recibir orden. Y vemos cómo el objeto orden está primero en progreso, luego la orden está finalizada. Cuando llegamos a la actividad de servir pedido. Nos da una relación entre las actividades y los objetos vinculados a ellas. Bueno, vamos a ver ahora cuándo emplear los diagramas de actividades. Por ejemplo, en el modelado de procesos de negocio, permiten especificar y evaluar el flujo de trabajo de los procesos de negocio de una empresa cliente. En el análisis de un caso de uso, permiten comprender qué acciones deben ocurrir y cuáles son las dependencias de comportamiento. En la comprensión del flujo de trabajo a través de varios casos de uso, permite representar con claridad las relaciones de flujo de trabajo. Es lo que llamamos workflow entre varios casos de uso. Y cuando se trata de expresar aplicaciones multi-hilos, o queremos de alguna manera diagramar el procesamiento paralelo. ¿En qué situaciones no deberíamos utilizar diagramas de actividad? Para tratar de ver cómo colaboran los objetos, en estos casos es mejor utilizar los diagramas de interacción, que son los diagramas de secuencia, UML, y los diagramas de colaboración, UML, que muestran las relaciones entre objetos. Y para tratar de ver cómo se comporta un objeto durante su ciclo de vida, en estos casos es recomendable utilizar los diagramas de estados. Debemos decir, a esta altura, que el diagrama de estados y el diagrama de actividad son muy similares en su simbología. Si los vemos dibujados es muy difícil distinguirlos, son prácticamente iguales, usan los mismos símbolos. Lo que pasa es que la finalidad es diferente, se utilizan para cosas distintas. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Tenemos aquí un diagrama de actividad que tiene dos puntos de inicio y no tiene ningún fin. Esto es un diagrama de ejemplo de libro. Hay muchos ejemplos en los libros que no son del todo correctos o que son diagramas parciales. Hay que entenderlos como eso, como partes de un diagrama. En principio, un diagrama de actividad no debería tener dos inicios. En este caso tenemos, por un lado, recibir orden y el otro, recibir abastecimiento. Tendría que haber un único inicio. Tras recibir orden, se produce una bifurcación en la cual, por un lado, tenemos autorizar pago y, del otro lado, comprar existencia. Bien, tras comprobar existencia, tenemos asignar a orden y, en el caso de autorizar pago, si falla, podemos cancelar orden. Si la autorización de pago tiene éxito, se asigna la orden. Aquí hay una bifurcación en la cual, además, tenemos realizar pedido a proveedores cuando se necesita solicitar existencias. Llegamos a un punto de sincronización, donde la existencia asignada a todos los artículos, la del pedido y pago autorizado, y tras ella, servir el pedido. Por el lado de recibir almacenamiento, tenemos seleccionar artículos de pedidos pendientes. Por cada artículo de un pedido pendiente, aquí tenemos una iteración, asignamos artículo al pedido. Y tenemos una bifurcación, por un lado, para el lado de servir el pedido, por otro lado, para el lado de agregar el resto de productos a las existencias. Que es cuando se han asignado todos los artículos necesarios a los pedidos. Es decir, una vez que hemos completado los pedidos, lo que sobra va a existencias. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el clásico ejemplo de la máquina de café o de ir a buscar una bebida. Es un ejemplo que también es típico de máquina de estados o de diagrama de estados. Como ambos, tanto el diagrama de estados y el de actividad, utiliza la misma simbología a los ejemplos, a los efectos de cómo se hace un diagrama, nos valen. Este diagrama está bastante mejor hecho que el anterior. Tiene un inicio y tiene un final, claro. El inicio entra en la actividad, buscar bebida. Estamos interesados en beber algo. Y hay dos alternativas. Hay café, no hay café. Si no hay café, me fijo si hay sumo. Si no hay sumo, me quedo sin beber. Termino el diagrama de actividad. Si hay sumo, coger sumo, beber y termino. Es un diagrama de flujo tradicional, pero con la simbología del diagrama de actividades. En el caso de que haya café, tenemos tres actividades en paralelo. Poner café en el filtro, añadir agua al depósito y coger una taza. Ponemos el filtro en la máquina. Y hay un punto de sincronización donde, por un lado, tenemos el filtro puesto, el agua añadida. Podemos encender la máquina y poner la cafetera a preparar el café. Cuando el indicador indica el fin, tenemos que esperar a que esté la tasa puesta. Y servimos el café. Bebemos el café y terminamos. Vamos a ver otro ejemplo. Este es bastante más interesante y trata de la compra de billetes de avión. En este ejemplo, ¿qué tenemos que no teníamos en los anteriores? Las calles, los caminos, los carriles. Por un lado, tenemos las actividades relacionadas con el pasajero, que es el que va a comprar el billete. En el centro, las actividades del vendedor. Y a la derecha, las de la compañía aérea. Tenemos el inicio. El pasajero solicita billete. El vendedor verifica la existencia de vuelo. Normalmente lo hará con un ordenador. Y la compañía aérea le da los detalles del vuelo. Esto se podría hacer con un ordenador, pero también antiguamente se hacía por teléfono. Es el vendedor que hace de intermediario y le solicita a la compañía aérea detalles del vuelo. El vendedor informa las alternativas y precios al cliente. El cliente selecciona el vuelo. Y una vez que el vuelo está seleccionado, en el caso de que desee comprar, tenemos dos actividades en paralelo. El vendedor le solicita el pago y a su vez reserva la plaza. La solicitud de pago la tiene que completar el cliente, que va a pagar el billete. Lo irá a pagar tal vez a otro departamento, a la caja o lo que fuera. Y la reserva de plaza se hace con la aerolínea, que tiene que confirmar que la plaza está reservada. Una vez que la plaza está reservada, el billete está pagado, emitimos el billete impreso. Y se lo entregamos al cliente y termina la actividad. Es un buen ejemplo simple de un diagrama de actividad con carriles, con caminos, con calles. Bien, vamos a ver otro ejemplo más de un diagrama de actividad bastante más grande, que también tiene carriles. En este caso tenemos usuario, usuario identificado y usuario administrador. Tres categorías de usuario. Tenemos una entrada al diagrama y una actividad que es la interfaz web de usuario normal. En este caso lo que estamos modelando con el diagrama de actividades es las diferentes posibilidades que ofrece una interfaz de usuario, dependiendo de la categoría del usuario. Así que entramos en una interfaz donde el usuario normal le da cuatro alternativas. Salir, registrar, buscar y validar. Si el usuario elige validarse y se valida como usuario identificado, entonces pasa al carril de al lado, donde tiene cinco actividades. Tiene salir nuevamente, pero tiene desconectar, eliminar, crear y modificar. Y si al validarse se valida como administrador, entonces pasaríamos a la tercera calle, donde las actividades que tiene, además de salir, son autentificar, desconectar y actividades comunes. Entonces, vemos que hay una pequeña nota al margen, un comentario que dice, identificado, el usuario identificado hereda todo de usuario normal, por tanto puede hacer además de lo suyo, también lo del usuario normal. Y el administrador hereda todo del usuario identificado y por lo tanto podrá ser lo suyo, lo del identificado y lo del usuario normal. Esta nota nos simplifica el diagrama porque evita que tengamos que repetir todas las tareas del usuario normal en las del identificado y en las del administrador. De este modo, asumimos por la nota que el identificado puede hacer todo lo suyo, más lo del normal y el administrador todo lo de los anteriores, con un esquema de herencia. El resto del diagrama, en el caso de buscar, podemos encontrar o no la información, si la encontramos leer, si no la encontramos volvemos al menú. Es una especie de descripción de interfaz y de sistema de menús para tres jerarquías de usuarios. Usuario normal, sin validación de usuario y password, y usuarios validados con dos niveles, identificado y administrador del sistema. Vemos que en el caso del administrador tenemos autenticar, donde podemos alojar información en base de datos o volver al nivel de identificado. Así que es otro uso del diagrama de actividad para, por ejemplo, modelar lo que sería una interfaz de usuario con diferentes niveles. Gracias. 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 Gracias.